Ovet, el arquitecto, Rolo, el oficial, Cali, Colombia, Colombia, Puerto Rico Ten mucho cuidado, cuidado que por la orillita caminas Te lao el rolo y man y montes bien en pie Zafado trayéndote la luz para el que esté apagado Ten mucho cuidado, cuidado que por la orillita caminas Te lao el rolo y man y montes bien en pie Zafado trayéndote la luz para el que esté apagado Colombia, Puerto Rico, un solo corazón No plena el volumen, somos uno en esta conexión Nos introducimos a la calle dando detalles Pa' que no falle, donde te halle Cuando empezamos a grabar en eso no hallamos rivales No existió el miedo, nunca solo fueron mitos Música específica pa'l que pegó el delito El que explotó el cartucho de la casa sin requisitos Y sin apariencia facilito, aquí te lo explico Somos reales por su sangre, tú que me escuchas Los dulces que te atan en conocer y dotan sus luchas Menospreciado fuimos, pero le creímos Por eso es que relax, chill y cortiado en el vivimos Así que ten cuidado, que la calle está del lado Puede ser tu último día en la tierra Así que ten cuidado, que la calle está del lado Puede ser tu último día en la tierra Ten mucho cuidado, cuidado que por la orillita caminas Te lao en rolo y man y moches vienen bien Zafado trayéndote la luz para el que esté apagado Ten mucho cuidado, cuidado que por la orillita caminas Te lao en rolo y man y moches vienen bien Zafado trayéndote la luz para el que esté apagado Ten mucho cuidado, alerta, precaución El jíbaro devuelta nuevamente en la acción Llevando palabras explosivas a tu corazón Hablando de alidades como siempre en mi canción Y es que todavía hay dos otras que no hacen caso Al sabio consejo y terminan en el fracaso Detrás de una celda como un payaso O peor bajo tierra con par de balazos Hazme caso y no te viva la película fatal Que comienza bien pero con un triste final Todavía tienes tiempo para recapacitar Pero tampoco esperes porque puedes ser mortal Ánimo tirando fuerte y no es como un AK Con mensajes del cielo y reggaetón se destaca Puerto Rico y Colombia el enemigo ataca Con lírica pesa demasiado te perraca Así que ten cuidado que la calle está del lado Puede ser tu último día en la tierra Ten cuidado que la calle está del lado Puede ser tu último día en la tierra Así que ten cuidado que la calle está del lado Puede ser tu último día en la tierra Ten mucho cuidado, cuidado que por la orillita caminas El agua, el rollo y el man y muchos vienen bien Zafa o trayéndote la luz para que esté apagado Ten mucho cuidado, cuidado que por la orillita caminas Ten mucho cuidado, cuidado que por la orillita caminas El agua, el rollo y el man y muchos vienen bien Zafa o trayéndote la luz para que esté apagado Zafa o trayéndote la luz para que esté apagado Yo, Manny Mountes Manny Mountes Esta vez Manny Mountes Junto a Rolo, el oficial Ya tú sabes Somos reales Puerto Rico y Colombia Papi, esto es una producción I fuck and my music Cali Compañía que no subestima La grandeza sonida, papi Elemental Mi querido Wax Obeste el arquitecto La grandeza sonida Hey, bro Hey, I'm just calling to let you know that I'm not going to be able to make it to tonight's youth service Yeah, man, I got stuff to do I got caught up Alright then, bro, make me next time, alright? Take care Bye